Amor No hay nada de que hablar Cierra tus ojos Y déjate llevar Y volar Hacia cualquier lugar Y volar Donde no duela más Ensoñar Contigo una vez más Amor dulce dolor No quieres entender Mi alma es tuya Tu alma es Mi poder No mires Hacia atrás No hay nada que mirar Mira Mis ojos Y mira los brillar Y volar Hacia cualquier lugar Y volar Y volar Donde no duela más Y soñar Conmigo una vez más Conmigo una vez más Tu alma es Lo que no es No hay nada que mirar No hay nada que mirar Y lo que me presenta No hay nada que mirar No hay nada que mirar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.